Para compartir una impresora en Ubuntu nos vamos a configuración, elegimos la opción de impresoras, buscamos la impresora que tengamos instalada y vemos si está todo bien configurado. En principio esta está bien configurada, es una impresora de prueba, si tuviésemos otra pues aparecería aquí en listado y hacemos clic en configuración de impresora adicional. Aquí nuevamente nos aparecerá un listado de las impresoras, pero ya tenemos la opción de compartir y opciones más avanzadas. De hecho aquí con el botón derecho elegimos propiedades, nos vamos a políticas y vemos que ya tenemos marcada la opción compartido. En el caso de que no estuviese marcada la marcaríamos y haríamos clic en aplicar. Con eso ya tendríamos esta impresora disponible en red para todos los usuarios de nuestra red local.